La Rosa Derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas Y debido a su contenido todos lo deben ver Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha Aquí en el día de hoy Bueno, estamos con un invitado de lujo Antes del invitado darle la bienvenida a Taz Pedro Manuel Casales La gente me ha dicho eso en la calle Que, hey, dime, ve Taz Y yo como así, ah, Alberto te dice así Yo, mierda No, y veniste hoy vestido con la chacabana del niño Gracias, gracias Alberto Por discriminarme por mi peso Eres obesofóbico Y me siento discriminado porque estoy gordo Gracias por recordármelo De verdad, me siento muy vulnerable Mentira del diablo Sí, me puse, fue que la lavadora la encogió Tú sabes que el invitado que tenemos en el día de hoy Primera persona que yo contacté siendo productor Para entrevistar en la radio Y que me aceptó la entrevista ¿Fue esto? Fue al hombre que tenemos en el día de hoy Siento un gran respeto, una gran admiración A veces no coincidimos en ciertos planteamientos Y eso me hace a mí todavía respetarlo más Claro, porque es la capacidad que uno tiene de poder De poder seguir consumiendo a aquellos que sin importar que no coincidas en ideas Es porque tú valoras su arte Es su producto, su arte Y eso hay que entender y aprender a referirlo Pero tiene algo que de la primera vez que lo vi en Sábado Joven Hasta el día de hoy Hay algo que yo creo que debemos de intentar Las personas que cambiemos las posturas frente a ciertos temas en el tiempo Es tratar de ser coherentes Y es un tipo que ha sido coherente No solamente musicalmente hablando Sino desde las ideas que ha defendido Y para mí me place después de tanto tiempo sin conversar con él Tener el chance de tener aquí a Tony Almond De Toque Profundo Para mí los Rolling Stones del rol local Y de hoy están más lejos No están lejos, no Porque sus tigres están en una mitad en el geriátrico A nivel de leyenda para nuestra cultura musical Yo lo ubico a ustedes Y al reverse a hacer rock en esa época Cuando aquí se hablaba de Catalupe Dragon Ball Se te era demoníaco que era del infierno Y hacer rock en esa época con el tabú y el estigma social dominicano Que aún en ciertas esferas persiste Había que tener mucha, mucha determinación Y eso se, en cualquier, en cualquier referencia Como decía Atila Hasta los enemigos cuando son coherentes se aplauden Como tú dices, hasta los enemigos cuando son coherentes se aplauden Se admiran Y qué bueno tenerte Tony Que podría, una de las canciones de referencia mía de toda la vida El Jevito Uno se identificaba La descripción social Lo que ustedes conocen como Pop y Guaguá ¿No es verdad? Este señor Y a través, no digo este señor Digo en conjunto con su banda Lograron describirlo Como el Jevito Y sin quitarle mérito obviamente A Juan Bosch Que habla de los Tutompotes Pero la descripción social En ese momento La hizo este señor mejor que nadie En este país Bueno, muchas gracias señores Nos damos las gracias a ti por estar con nosotros Ey, tenemos algo en común los tres aquí ¿Qué? El pelo largo Tú mencionabas algo casal Y quiero comenzar Quiero comenzar por ahí Porque si algo tuvo toque profundo en aquella época Ustedes eran algo escléctico Una persona que por el aspecto tú no lo vinculas Una persona morena que viene del barrio, etc Que es cantante de rock De rock Una banda de tigres que es LV Que el único que estaba cogiendo carro público en esa época era tú De hecho, la mayoría sí Todos La mayoría, la mayoría Hubo uno Había uno que no Pero Habían dos que no Pero tres sí Y ese proceso de cuando Arranca el proyecto Y tienen ustedes que tocar puertas ¿Cómo fue llegar Y encontrarse Tal vez como decía Casals Ese muro de prejuicio En una sociedad que todavía no había madurado tanto en ciertos temas? Bueno Todo comienza por el amor que le teníamos todos a la música Y obviamente la oportunidad De crear cosas a partir de esta idea era sobrecogedora y muy atractiva Y teníamos ya un hito que era las Olimpiadas Rock Que era un concurso que se hacía anualmente De la cual yo Yo y Y algunos de mis compañeros Fuimos asiduos durante los años Los últimos años Antes Que me llamaran Yo no había ido Pero cuando me lo proponen Armar una agrupación Yo nunca había estado en ninguna Me lo proponen Leo Susana Y para mí ¿No se hace ya el Olimpiador Rock? No hace muchos años ¿Hace más de 20 años? Mucho más Hace casi 30 Pero el tema está Que al mencionarme las Olimpiadas A mí no me parece algo raro Y obviamente Y como ya tenía un par de canciones de forma fortuita Escritas con Leo Susana Que fue mi compañero y quien me invitó Aunque la idea original no fue de él Nos juntamos Completamos el quinteto Participamos en las Olimpiadas Rock de ese año Y ganamos gracias a Dios Lo interesante en este caso ¿Pero cuántos grupos? ¿Tres grupos? No ¿Cuántos grupos? Había como 10 Había muchísimos Y yo tenía años viendo O sea el rock aquí se ha hecho por muchos años El tema está En que durante los 80 Se dieron varios fenómenos Primero Que Comenzaron las grabaciones a ser viables A no ser un Un cuento de camino Para la gente independiente Empezaron a ser Muchos de la mano de Figuras que yo admiro Y soy amigo hasta el día de hoy Como Alan Lesion Que tiene su estudio Pero comenzaron trabajando En En un En una En un estudio de grabación Y muchas de mis generaciones Trabajaban en eso Y facilitaban la transición De gente independiente Para cuando querían grabar Lo cual nos trae A lo que estaba diciendo anteriormente Que como ganamos a las Olimpiadas Los premios Para esto Eran Instrumentos Y una grabación De dos temas Inéditos de la grabación Para entrar en un estudio profesional Oye es una vaina Espérate es una vaina Exacto Y Los patrocinadores principales De esa edición Eran La X-102 Eso te voy a decir Ya La X-102 La X-102 Y Sábado de Corporan Entonces Sábado de Corporan Claro Sábado Joven Que era a partir de las 6 de la tarde De las 6 de la tarde Entonces Que conllevaba esto Que luego de tener Dos canciones Grabadas profesionalmente En un estudio Llegar a la radio Primero Radio Listín Como patrocinador Te iba a sonar Que eso era con un cassette Señores No como ahora Que subenlo en Spotify Ponlo en Apple Music Que sale en todos lados No Eso era un cassette Llevado al emisor Al emisor Tiene que ponerle un técnico Una vaina O sea que Un reel Es una película Era un reel Era un reel Entonces A partir de ahí Luego En ese proceso En ese interin De grabando esas dos canciones Aparecimos en Sábado de Corporan Que Para los que no Lo recuerden Era el portento De la televisión nacional Por supuesto Y más Era un maratón Que comenzaba a las 8 de la mañana Y que se llamaba a las 9 de la noche Exacto Exacto Ah no A las 2 del día A las 2 del día No Comenzaba con Sábado Chiquito Luego Sábado de Corporan A las 6 Sábado joven Y después Sábado estelar La hora estelar La hora estelar Diez horas de televisión Si Si Y lo que tu Tenías que Y Corporan dando piña Desde la mañana Porque coordinaba su equipo Todo Todo Wow Y es bueno tu entender Que había un detalle Sobre Color Vision En ese instante Y era que era Cobertura nacional Si Porque Color Vision En ese momento Se fue No la digital Si no era La primera vaina de color Y tenía La primera frecuencia A nivel nacional Que el Canal 9 Entonces Imagínate Esta impresión Un negro De 6'4 Con un flat top Con 4 blanquitos Los 4 Eramos dominicanos Me vio el país entero Si 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 Y a través de los años Don Corpo Fue tan amable Y le caí tan bien Que siempre Nos trató con diferencias Tu eras Tu eras el invitado De plantas Y éramos Y éramos asiduos Eso ayudó A que la imagen Del rockero Empezara Que era una mal imagen En ese tiempo Que era Era una caricatura inventada Porque la gente Nunca conocía a nadie Y pero Empezó a evolucionar Dentro de la discusión nacional Y con los años Ya la gente tenía otra idea Recuerdo Que en el 90 Tu participaste En una discusión En aquel Video famoso Presentación famosa De Madonna En los MTV Que ya No se si fue Vogue Que hizo Y la vestimenta Que fue bastante controversial Y fue un tema De mucha discusión A ti te invitaron Y tu descompusiste Ese show Claro Presentándole a la gente Tal vez una perspectiva distinta Porque ya tocó Muchos símbolos Que hasta la época Se consideraban sagrados O intocables Y fue una conversación Interesante La vaina que se emitió O sea Se daba la oportunidad En el programa Sábado Joven de Corporante Que gente contemporánea Con una mente Totalmente diferente A los que venían De otra generación Pudieran aplatanarle Ciertas cosas Que se veían súper raras Estamos hablando Del inicio de los De los 90 En los 90 Que todavía Que hay vaina Que tú dices Pero Y que es esto Bueno El ejemplo El ejemplo básico Obviamente En mi discografía Es una canción Que se llama Mi país Que fue la segunda De las que grabamos Grabamos en ese instante El Jevito Y mi país El Jevito El tema de mi país No es necesariamente Una observación Sociológica Desde fuera Nosotros Yo vivía por la privada Y tenía que coger Una a una trate Hasta la Duarte Y caminaba Hasta la Concesión Bona Y ahí Pasábamos Horas muertas A veces Previo a la Olimpiada Pasábamos Teníamos dos sesiones Una en la mañana Y otra en la tarde Después que la gente Acababa de trabajar Entonces yo me iba Dos veces Entonces todo ese tipo De cosas Que hablamos En esa canción Era algo Que aunque era Lo que se hablaba Todos los días En esos medios En los carros públicos Y en las guaguas Eran Porque las guaguas Eran Imagino que siguen Siendo Medios de desahogo Sociocultural Hoy en día Como los bancos En la fila Esos centros de socialización La gente La gente habla Y te ha pegado Una guagua Y te ha pegado Entonces de ahí Salen temas Como mi país Que a través De los años Y luego de que la gente Crece No necesariamente Evolución animadura En este caso Mantienen Muchas de esas Muchas de las cosas Que yo hablo En mi país Como situaciones Se mantienen De hecho Se han maquillado Algunas Tristemente Entonces Son de las cosas Que yo digo Cuando se me habla Sobre eso ¿Tú entiendes Que tal vez Eso sea resultado De una sociedad Que se resiste A ser autocrítica Y No O que A que esto Se lo atribuye Deja eso firme Vamos a hablar Claro No 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 La capacidad Que tiene el dominicano De hacer Comentarios Sobre sí mismo Es loable El tema Es que De pasos No actúa Sobre ellos No actúa Sobre ellos Claro Estamos mal Sí Pero que voy a hacer Nada Entonces Técnicamente Ahí donde está La contradicción De muchos Del dominicano La mayoría De los problemas De los que Adolece la sociedad Dominicana Y todos los círculos No son un misterio Para nadie Entonces Es más fácil Ser parte del problema Que de la solución De la solución Para mucha gente Ahí te quería Entrar en algo Esa Esa canción El Jevito Que describe Magistralmente La Diferenciación social Que hay En un sistema De clase Dominicano Que no es de race De clase Siempre lo he dicho ¿Cómo te llega? O sea Hay un elemento Hay un elemento Racial ¿Cómo te llega? Porque el Jevito Para usted Entrarse El Jevito Es el chamaquito Con el polo Y el término Se convirtió ya En una marca Se cambió Bueno Se hizo una marca Porque ser Jevito Era una moda Y ser Jevito Tenía hasta Requerimiento De el polo Los jeans Los puma El entorno social Hay una configuración Sociológica Que no es lo loco Una gente se lo inventa Y ese término Derivó Hoy en día En otra diferenciación Que podemos hablar De eso más tarde De cómo Entonces Un artista como Roche Hace lo Wow Y ¿Cómo tú Te sentaste Coño? ¿Qué es lo que un Jevito? Mira Por lo pronto T.C. tiene Un componente racial Sí Claro que lo tiene Porque obviamente Don Nero no puede ser Jevito Pueden serlo Pero no eran la imagen No la eran No Coño Tony No la eran Coño Tony No de verdad Te explico Te explico porque Te voy a aplicar como negro Para que tú entiendas algo No Tú me estás discriminando Porque si yo entiendo No te lo voy a aplicar Como negro No te lo voy a aplicar como negro No quiere decir que tú no lo entiendas como blanco O dije eso No Entonces como negro Que vivió esa época Te lo puedo decir Cuál es el componente racial que tenía Dímelo El componente racial que tenía Era que las cosas Las cualidades del Jevito Era tratar de emular Lo que veían en ciertos Juntes de la clase media alta Que en su mayoría era blanca En ese momento Las marcas El polo Los libros Y el truco era en el Jevito Tratar de emular eso Aparentar eso Entonces Cierta opulencia Cierta cheveritud De la clase media alta Era lo que aspiraba a todo el mundo La gente de clase media Clase media baja Entonces la gente de clase media Clase media baja Era la mayoría negra Que uno iba a los sitios A los Los mismos Jevitos Los que intentaban serlo Porque básicamente El Jevito es un Una propuesta De tu querer ser algo Que no necesariamente Eres a A raíz de como se ve algo Porque también era Era un truco Entre el Jevito Que fuera falsificado Pero que no se notara Porque la pelcha Es la pelcha Y muchísimas cuestiones Cuando Esas cosas Se llevaban a la praxis Que era ir A centro de devoción Jevístico Jevístico Como neón Como neón A lo negro lo paraban Porque había una intención De que el negro No tenía lo cuarto Para tu vete así Entonces lo que tu iba Era O a dañar el ambiente Porque eso es lo que decían Y todas esas cosas Yo lo viví Entonces había un componente racial Porque Por una realidad social Económica que existía Y que todavía existe O sea Todavía Todavía existe La idea de La idea Aunque haya muchos negros Con poder económico Social Y político No me digas eso Porque Tu estas viendo En todo el espectro Social dominicano Que el esquema Es tener dinero No es ser negro Blanco Tu tienes dinero Tu entras donde tu quieras Si O vas a negar eso Bueno Te voy a explicar Varias cosas Que a lo mejor Tu eras muy joven Por ejemplo Sammy Sosa Sammy Sosa Te voy a poner un ejemplo ¿Dónde esta Sammy Sosa? Sammy Sosa fue un ejemplo De éxito deportivo Y de bola negra Y de negritud En algunos ambientes Clasismo No racismo Espérate Espérate Déjame decirte la cosa Es bueno que tu tengas Otra perspectiva Para que entiendas De lo que vivimos En esa época Cuando esta persona Era aupada Por su nacionalidad Escucha Escucha Con tu respeto Y para que no se confundan Porque yo viví en esa época No pero Tampoco se va a diminutivo No 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 Lo que dijo esto Yo viví en esa época O sea que tampoco Es diminutivo Pero tu la viviste Pero no desde esa perspectiva Entonces a lo mejor Tu perspectiva Que no tiene que ser falsa No Te doyando otra De lo que yo viví Un poquito más años Y dentro de la candelada Y eso a respeto Entonces En esos momentos A él se le aupa Se le aupa Como el gran héroe dominicano Quien servó Junto Todavía A Maguire Que salvó Las grandes lías Que venían De una huelga De béisbol Que iba a quebrar La mayoría Pero le dieron bola negra Le dieron bola negra Incluso En el rango del béisbol En el rango del béisbol Lo que él hizo ese año Lo repitió tres veces Consecutivas Consecutivas Y se le persiguió Junto a Mark Maguire Y muchos otros Por el tema De los Como Barry Bonds En Estados Unidos Como Rodríguez Claro Que sucede Pasaron varios eventos En los cuales Sammy Sosa Se hizo socio De varios Clubes sociales Porque lo Necesitaba Por un tema De De tranquilidad Porque muchos De los Clubes sociales De cierto nivel Podrían ser caros Pero básicamente Dentro de la clase social No había De frente Nadie te va a molestar Nadie te va a joder Pero si él se va A un colmado Como quisiera Como le pasó A un gran A un gran A ti debe pasar también Si, si, si Todos los días Todos los días Compartimos un lugar público No me dejan Entonces Cuando eso sucede Existe La El comentario urbano De que él se sentía En esos círculos Rechazo Inferior Inferior porque él Por más famoso que era Porque Está hablando por él Está hablando de lo que tú Supones que él pensaba No, no Porque no puede hablar por él Por eso él aclara Dicen 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 Claro, claro Entonces El tema está Que cuando una persona Nuevo rico Digamos Eso ya Es el clasismo Nuevo rico Exacto Nuevo rico Pero el componente Racial es un tema De números ¿Entiendes? Números Hay más negro En la calle Con menos posibilidades Que gente que se entiende Blanca No que lo sean Pero que se entiende Blanca Ah, pero tú no eres La fila de Elfia ¿Te entiendes? Tú no eres la fila de Elfia Pero volviendo al tema Es un tema de cantidad Y por eso dice Que digo que tiene Un componente racial Pero volviendo al tema Disculpame Casal Porque no quiero perder eso De cuando tú Describes El El querer aparentar Para a través de la apariencia Ese aspiracional Es aspiracional Y tú lo describes En una canción Que bastante Que es el Jevito Que es como una radiografía Claro De un individuo Y yo te lo puedo decir Porque en la época En que ya la canción Era un clásico Yo cuando salí a la calle La canción es de principios De los noventa De los ochenta y nueve De hecho Imagínate De los ochenta y nueve Y cuando yo salgo a la calle Cuando yo salgo a la calle Que ya yo empiezo a salir Con los amigos Que si Plaza Central Que es Unicentro Que es La Bolera Que ya estaba en decadencia Plaza Naco Claro Uno Esos eran los lugares Donde uno tenía Cierto contacto Con el grupo Que uno aspiraba A pertenecer Claro Uno iba a punchar Tal jeta Para ver si Cuando uno escuchaba Uno escuchaba El Jevito No importa si era en un cassette O era en las estaciones De rock del momento Uno sentía Como que le estaban Hablando a uno Al oído O sea Uno sentía La canción manifestar Al oído de uno Lo que uno Estaba en la práctica Intentando hacer Claro Y tú a finales De los ochenta Recoges eso Con mucha Con mucha ¿Tú crees que esa realidad Ha cambiado? Mira Lo que ha variado Ahora mismo Es que como Como él Lo mencionó Hace un rato Hay un tema En el cual Es más fácil Venderte la opulencia Económica Como superación social Ascendencia ¿Por qué Los ricos políticos Caen a sus hijas Con apellido De renombre? Ellos son blancos Se creen blancos Es por eso Para adquirir Un estatus Que no se compra Con dinero Exacto Es como La realeza Es un tema Pero que dijo Tiene un componente racial Pero es que no es por raza Porque Ok Thomas Novel En Estados Unidos Es miembro Club Manhattan En Nueva York El club más exclusivo Que hay Es negro Pero es minoría En algún lugar Tú vas a ser minoría Yo soy minoría En África Pero no estamos hablando De África Estamos hablando De la historia del mundo Exacto La historia del mundo Los negros son minoría En el mundo No Pero en la clase En la clase Que nos ha Que nos han inculcado Que son Los nuevos blancos Los nuevos blancos Porque De Petit Blancs Exacto Los nuevos blancos Porque la sociedad europea Ustedes saben Que se mataban entre ellos Exacto Y mataban blancos Y tú no eres de Finlandia Tú no eres de Nueva Pero el problema Pero el problema está Cuando países de color Empezaron a traer Para la servidumbre Y ya Sus ocupaciones Empezaron a traer O esclavos O lo que sea Y se incorporan Como parte De la sociedad ¿Y quiénes vendían Esos mismos esclavos? Ellos mismos Los mismos negros No, no, no Se vendían entre sí El tema es que Fueron minoría Por un tiempo Mientras Mientras Tú sabes que Las necesidades De esa clase pudiente Aumentaban Entonces En la medida De que ya Pasaba una generación Traían más Pasaba una generación En un momento dado Alguien se inventó El concepto de colores ¿Para qué? Para dividirnos Porque en ese momento No había un problema Lo que había un tema De clasismo En ese mismo momento Por eso mismo Pero ya se dieron cuenta Que estos esclavos Que venían de la India De África Donde sea Estaban teniendo Una conciencia de nación En todos esos países Y ya eran muchos Entonces Si no creamos Si los dividimos ahora Si los dividimos ahora Porque lo estaban haciendo Desde siempre La realeza europea Tú sabes que Todos están casados Entre ellos Los príncipes De España Con el Inglaterra Catalina de Aragón Por eso te dije Desde el principio Para mantener Para mantener Lo que conocen Pero lo que quiero Que te dije Por eso te dije Tiene un componente racial Siempre Por un tema De la verticalidad social En la cual Occidente Ha incluido A la gente Que no son De piel clara Deben haber gente Con cuarto Pero son minorías Incluso Negros con dinero Pero siempre son minorías La mayoría Te van a decir Por ejemplo En los Estados Unidos Que la gente Es exitosa Que han vivido Imágenes de éxito Han sido En los deportes Y en la música Y con el tiempo Y los Ingenieros de éxito Son hombres Las mujeres No son minorías Eso es un tema De social establishment O de definición El negro Mejora los deportes Eso no es cierto Eso es cierto Y te voy a dar un dato ¿Cuál es el MVP El MVP De la NBA Los últimos dos años? Pero coño Y tú vas a negar Los logros De Luca Doce No, no Y Luca Te pregunto a ti ¿Lo vas a negar? No Los estoy incluyendo Ahora ¿Y él es minoría? ¿Él es minoría? ¿Él es minoría? ¿Él es minoría? ¿Él es minoría En los Estados Unidos? Ah, no ¿En esa liga? En los Estados Unidos No, en la NBA ¿Él es minoría o no? Es minoría Ok, te voy a explicar algo ¿Por qué los negros No naban igual que los blancos? ¿Y por qué los negros No pueden patinar El sobrello Ahora, porque el blanco No corre como un negro Vamos a hablar Antropológicamente Y científicamente Mira ¿Por qué? Hay células Oye, es que es una teoría Sobre la densidad Es una teoría Sí lo es Sobre la densidad De que lo negro Tiene una densidad De más Las células No, es que El blanco puede Deslizarse más rápido Eso no es cierto El negro corta más No Hermano, pero No ¿Por qué un negro Puede ser más alto Y correr más rápido? Eso no es cierto tampoco No No, porque la gravedad Es que la gravedad Funciona para todo el mundo Sí, pero la genética No, para todo el mundo Tú te adaptas al entorno Pero piensa Piensa El peso Si yo no hago en Alaska Yo no voy a tener Las mismas condiciones Que en África Por Dios A nivel A nivel A nivel Molecular y celular No, no molecular Y celular No Déjame explicarte algo Para que tú lo pienses De esa manera Y así moldes Moldes esa información La mayoría de los Ejemplos que tenemos De humanidad Provienen del África No, el mundo es África Entiendes Provienen del África El ser humano Originalmente No sabía un carajo Lo que hacía era Recolectar frutos Y demás Cuando se acababan Los frutos de un lado Se iban para el otro Y así Buscando Sedentarismo Y así No todavía no se ha inventado Mientras Nos movíamos En diferentes direcciones Del mundo Sedentarismo Y vamos moviendo De un lado a otro La migración Por subsistencia Pobló el mundo Entonces La mayoría de las sociedades De occidente Se formaron alrededor De los libros De los ríos Luego de años Décadas De mudarse De que se yo que Entonces En la mayoría Entonces Mientras pasaron los años Sus características físicas Fueron cambiando Para adecuarse Al medio en que crecieron Adaptarse Entonces Entonces Que sucede En la medida De que el mundo Adquiere las posibilidades De transporte De mezclarse De que yo cuánto De que yo qué Baja la evolución No, no, no Se complementan Muchas de las cosas Que pasan Primero Se complementan Que por ejemplo La gente entiende O algunas personas Entienden Que todos tenemos melanina Todos tenemos melanina Unos en mayor grado Tú no tienes melanina Todos tenemos melanina No, tú no tienes Todos tenemos melanina Todos tenemos melanina Ok Eso fue lo que dije O sea, todos me leo melanina La diferencia es Las cantidades que tenemos De acuerdo A donde A donde A donde A donde Nuestra Nuestro grupo de personas Digamos Se desarrolló Por muchos años Pero en la medida De que el mundo Vaya cambiando Y se podrán Y podrán moverse Una persona Que nazca En Que nazca Padre En Noruega Y se Venga aquí A los tres meses Olvídate Que esa gente Va a aguantar Más calor Que su papá Y su mamá Por un tema Que se desarrolló Aquí Pero precisamente Tony Estoy explicando Que las condiciones Genéticas Son referenciales Para la adaptación Por eso Los blancos Desarrollan Ojos azules ¿Para qué? Porque la luz del sol No es igual Para poder ver más Y por eso Yo no tengo azules Por eso El negro Se pone el piel Y la piel Para no insolarse El negro se insola Y el chino Y el asiático Se ponen los ojos Referenciales A los lados Porque el sol Le da demasiado Y hay que mirar Muy difícil Es una condición ¿O cómo tú lo explicas? Es que eso No, no Yo no estoy hablando Yo no me refiero No somos razas diferentes No, no Pero étnicamente Hay genotipos distintos Tú lo sabes Que sí Que sí Lo que yo digo Que eso No implica Que porque tu cuerpo Se haya desarrollado Al ambiente Donde tú viviste El ambiente No quiere decir Que ya que Luego Que siglos después No puede vivir En otro lado Cuando vive En otro lado Se desarrolla De otra manera Y ya esas generaciones Porque por el solo hecho De ser de tal o cual zona Ya tú tengo una Tiene unas características Tiene unas características Inherentes Inherentes De donde tú creciste Y eso no es malo Y eso no es malo Nadie está diciendo Que es malo Lo que es malo Es que tú dices Que por ser blanco Es más Si yo soy negro Y nazco En Hungría En Noruega Yo aguanto Yo no puedo venir aquí Un verano Ni siquiera Nunda Me vuelvo Claro Pero escúchame Yo tengo que ser realista Con mi condición Yo no puedo venir ¿Qué? O a jugar banquebol Tengo seis pies Además que la barriga No te ayuda Yo no Gracias Tu madre Gracias Alberto No digo la otra palabra Pero yo tengo que ser realista Con mi condición Yo soy bueno en esto Coño yo soy bueno en el caballo Pero mira El campeón El campeón de donqueo De este año Es un blanquito Que yo lo estoy diciendo Eso es disminutivo No digo un blanquito En relación del tamaño Tiene nada más seis uno Yo entiendo Que tú Entiendes Tiene seis Tiene seis uno Para tú poder ganar Esa competencia Mendo que tú seas Sporty Webb Que tenía cinco cuadros Que era otro morenito Porque si ese Te voy a darte Para que tú analices Estadísticamente Ok Antes de Luka Doncic ¿Cuál fue el último blanco Que ganaron en BP De la NBA? Dirk Nowinski ¿En qué año? Yo imagino que hace Como 14 años Ah no 18 años 18 18 años ¿Y cuál fue el último negro Que ganaron una competencia De natación? Es que Tú entiendes Tú sabes por qué El negro no nada ¿Por qué? No no es África No 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 hey No no ¿Por qué no no puede nadar? No es que no puede Me explico No es porque Qué bueno que tú dices Que no puede No he dicho que no podía Para yo poder explicarme Por qué yo no he aprendido A nadar Yo aprendí a nadar Yo aprendí a nadar Hace seis años Está relajado Yo tengo esperanza Porque yo aprendí Hace seis años Aquí en Aston Lo que Dios coge En una isla Y no sabemos nadar No exacto Es una realidad Vivimos en una isla Y no sabemos nadar Ni siquiera Eso es común Entonces Lo que De la forma en que se explica Ese fenómeno En los Estados Unidos En el mundo No no En los Estados Unidos Te voy a explicar Por qué lo digo yo Yo no digo que eso sea así En la forma en que eso se explica En los Estados Unidos Y mucho Que se explica también Por qué La mayoría de los futbolistas Futbolistas Son pobres Pobres La mayoría vienen De las áreas Pobres del mundo La mayoría de los futbolistas Y los peloteros Y los bolivoleros Exacto Ahí voy Pero el deporte Es rey Pero el deporte Es rey Es el fútbol Lo pongo como ejemplo Sí Y blanco pobre también Pero no se desarrolla En los Estados Unidos Es otra historia Porque el fútbol Es para gente de clase media Alta y alta Las soccer moms Se acuerda A lo de Desarrollo Luego de que se cayeron Las leyes De Jim Crow Los negros De los Estados Unidos Los que vivían En el gueto Los que eran la mayoría No tenían La posibilidad En ese momento De tener agua cerca Pero sí tenían Una cancha de vaquebol Sí tenían un parque Para jugar béisbol Y no veían Crecimiento vertical A nivel profesional Atractivo Para subir Para dedicarse A un deporte Que no les deje Que no les deje dinero Oiga Tiger Woods Le rompió ese esquema Y lo explica Thomas Lowe El doctor No es más importante Pero es bueno Eso no es verdad Es bueno En vez de tú Estás citando Los blancos No pueden saltar Tiger Woods ¿Dónde se crió Tiger Woods? Tiger Woods Es blanco Blanco Él es blanco Blanco rico Pero ¿Dónde se crió Tiger Woods? ¿En qué ambiente? Por eso el entorno Es que hace Es que tú me estás dando la razón Pero yo Es que eso es lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo Que la razón Por la que se explica Que en los Estados Unidos No hay piscina Había cancha En los inner cities De todos los Estados Unidos Y en los colegios no hay piscina En la universidad no hay piscina En los colegios no hay piscina Es que eso Eso le puede grande O sea La mayoría de la gente De los guetos No ven No ven No ven Óyeme No ven Entonces hay piscina pública Óyeme Y que los hay Los hay Pero no son mayoría Por eso tú los ves En la mayoría De los deportes olímpicos Que no sean De correr Corriendo Saltando Y corriendo La mayoría Corriendo Porque pudieran Porque pudieran Tener fuerza Y no uno lo ve tirando Ni la balanza Ni la jabalina Ni nada de esas cosas No, no Son cosas Que por ejemplo Los grandes corredores de distancia La mayoría Son africanas ¿Por qué? Porque corre distancia Hermano No, no Todo el mundo puede correr distancia Es un tema De cómo En el físico En el tiempo Donde Donde se desarrollaron No hay comidas Trans Lo que Lo que viven Es comiendo cosas naturales Y no hay equipo deportivo Tú corre Tú puedes ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero si tú vives comiendo McDonald's En una van Y cogiendo el sol Tú vas a querer correr Te planteaste algo Que no eres el primero Que te lo escucho decir Y me interesaría Que deriváramos por ahí Que es cuando uno elige algo Porque es la escalera Que tú tienes Para salirte del hoyo En el que tú te encuentras Exacto Tiene sentido Porque en República Dominicana Hasta Hasta la década de los 90 A principios de los 2000 Aquí la pelota Era la única alternativa Para salir de la pobreza Cuero y pelotero Ni hacer lo mal hecho Claro Cuero y pelotero Si es verdad Si yo soy de un pueblo Bueno No va a decir eso Pero Viniendo a la época Que nos encontramos ahora Y vinculando Y vinculando Lo que es la El deseo La movilidad social Y que se convierte En una aspiración Para yo Salir del hoyo Hoy tenemos Que ya en el barrio Yo sigo viviendo en el barrio Ya el El chamaquito No solamente Mira al pelotero Tal vez te puede ver Al jugador de baloncesto Porque ya se han visto Muchos jugadores Que han tenido Ejemplos Ejemplos Para toda la vida Pero Si te sientas a hablar Con cualquier chamaquito En De Siete de cada diez Ve la música Como el escalón Más rápido Para tener Ascenso Más rápido que la pelota En el barrio Hoy Desgraciadamente Más rápido que la pelota Hoy En el barrio No Es una pena Pero La música es más rápido Para la pelota Lo que pasa es Hoy en el barrio El chamaquito Que está mirando Las redes sociales Ve la opulencia Y las cosas Pero es una fantasía No todo es así Es por eso Lo que tú estás diciendo Es por fantasía Pero no estoy diciendo Que todos tengan éxito Porque de Cada tres mil Que llegan a una A una A una academia Solamente uno llega Sí, dos, tres Claro Entonces Igual Pero antes En el barrio Antes en el barrio Tú te encontraba A los carajitos Corriendo Por el barrio Con una goma de camión Amar en la cintura Porque eso le iba a dar pierna Ajá Y hoy Esos chamaquitos Están metidos en el café En internet del barrio En el home Claro O en el videoclub del barrio Buscando pistas Viendo videos Siguiendo tigres Y aspirando A poder un día Llegar a cantar O convertirse En fulano Es una realidad De hoy Una realidad Del barrio Como una aspiración O sea que se aspira Más a ser artista Que pelotero Hoy en día Porque es un Se considera Entiendo yo Porque el pelotero Da más dinero rápido Se considera Un camino rápido Para tú salir de la pobreza Por los ejemplos Que hay Hay un vínculo Entre lo que tú dices Al principio Y ahí pudiéramos Totalmente de acuerdo Mira Mira como yo lo veo Porque a eso me dedico Yo hacía deporte Bueno He hecho deporte Toda la vida De 6 y 4 hermano Yo he hecho deporte Toda la vida Y obviamente No fue del aire Mi papá jugó Con el Lisei ¿Tú has jugado Profesional? Sí, sí, claro Bárbaro Entonces Y jugó con los piratas Entonces Aunque yo nunca lo vi Porque él dejó eso Mucho antes de yo nacer ¿Y por qué te metes En deporte tú? Yo hice deporte Pero a mí Como mi papá Luego de ser De jugar béisbol Profesional En esa época Era un buen trabajo No era algo Que te cambiara la vida Económicamente Era algo que era Un buen trabajo Pero tú decías Bueno Mi papá en ese momento Yo lo que tengo Un cuarto de primaria Cuando se me acabe Mi vida útil ¿Qué voy a hacer? Y tiene la buena idea De luego De Como tenía los 26 Y todavía no lo habían subido Jugaba triple A Y aquí con el Lisei Digo Yo tengo que Yo voy a dejar esta vaina Voy a hacer re topecitos Y me voy a poner a estudiar Entonces Cambió De visión su vida Él siguió haciendo deporte Pero se metió a estudiar O sea Tu papá después de viejo Digo Claro Yo tengo que estudiar Déjame ponerme a estudiar Porque no va a vivir otra vida Claro ¿Cómo se llama a tu viejo? Ramón Almón Y él Señores Oigan Miren la diferencia En lo que muchos Inclusive Amigos míos Han tenido oportunidad gratis De estudiar Y lo han dejado Que no vale esto Miren una persona En esa época Dame buen angelito Para ponerme a estudiar Porque yo no sé Cuando se me jode un brazo Claro Y que voy a ir mañana Porque él vivía Miren esa vaina Porque él vivía eso Todo el día Él vivía todo eso En los campos de béisbol Eran No eran todos los que llegaban No Y si iban pasando los años Te pagan unos cuartos Porque yo que Pero yo no El palo no lo daban Era un buen sueldo Sí Entonces A partir de ahí En el seno familiar Donde yo me des Yo crezco Es un medio O una institución familiar Que aúpa mucho La educación Entonces Aunque el deporte Siempre era algo Que era chulo Para todo el mundo Primero la educación Primero la educación Y ya yo tenía mis ideas Y por eso yo fui Estudié en el Clare Estudié en la UNFU Arquitectura Todo Porque yo quería Seguir los pasos De mi papá Pero como en mi casa Se apoyó Primero Que usted tenía que seguir Su sueño De manera consciente Y constante O sea que no te vendan Sueño a ti Yo tomé el camino Que quise Una pregunta personal ¿Te apoyó En la vaina Del roto? Mi papá Sí Mi mamá Se puso bruta Pero después lo aceptó Porque mamá Porque mamá Tenía su Mi mamá Tenía su cocote Con suyos arquitectos Tú ves Claro Mira mío Su tarjeta Claro Claro Pero la verdad Es que con el tiempo Primero Y con la constancia Y lo que yo estaba haciendo A ella le venían Comentarios de todo tipo Le decía Miguel Que bien Que yo cuánto Y ella es muy orgullosa Es un muchacho Bueno Para abundar en el comentario Que él está haciendo El problema De nuestra De ese fenómeno Que se está dando Primero Es un problema De educación Luego Es un problema Informativo Y luego Es un problema De acción política General Primero educación Primero Cuando tú te educas Propiamente Hablo de la educación De la casa Y luego Qué bueno Esa salvedad Educación de hogar De hogar De casa No todo el mundo No, no, no Hay papá No, no No todo el mundo Hay un problema Grave con eso Hay un problema grave Con eso Con todo el respeto Y admiración Que me merecen A todas las madres Solteras del mundo Pero trabajaron Con una mano A barrar la espalda Porque no se supone Entonces Demostrado por Estudio económico Si hace sin papá O sin mamá O falta de figura No te completa Es que es difícil Entonces El tema está En que A través de los medios En los últimos 15, 20 años Ha sido Como patrón De economía De la gente Que se mueve En el negocio De la música Es identificar Este vacío Socioeconómico Que es percibible Por esos barrios Más allá De que tengan Ejemplos ahí Que ellos no quieran Emular Porque es otra cosa Y yo digo Bueno Lo que hay que poner Imágenes de éxito ¿Qué pasa? Yo creo que peor Que en el béisbol En términos de porcentaje De éxito Yo pongo Imágenes En el béisbol Este de cada 3001 De la música De la música De cada 300 Y ese Y el tipo de música De que estamos hablando Que la manufactura Es No tomo Abundando en calidad Pero la manufactura Es fácil y rápida O sea Tú me estás diciendo Que este país Se ha convertido En una china Industrial de la música Así mismo Que tú Tú estás afirmando Yo lo estoy afirmando Te va a caer No Porque yo Te va a caer El público urbano Que te va a caer encima Y tú eres responsable Es que yo no Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando De calidad Estoy diciendo Que lo ven Como una oportunidad Esto es un enlatado Esto rápido Se acabó el mercado Sigue El otro El más rico El hecho es así Está hecho Es así Porque es fácil De producir En términos de rapidez Por ejemplo Te digo como se haga Y todo el Eso es importante Y todo el que nos ve Que le guste la música urbana Entiende eso Como salvación Por eso Porque entienden Que yo no necesito Que yo nada más necesito Pegá usted No, no Un tigeraje personal Que es aprender A escribir Cualquier cosa Cachi Y no necesito Más habilidad Para poder aspirar A la opulencia Que veo Entonces Que no necesito Aprender un instrumento Que no necesito Afinar Que no necesito A otros miembros Para hacer un conglomerado musical Llevarme de acuerdo Con ellos Y crear un producto Yo Desde mi habitación Con dos mil pesos No sé cuánto es Que están cobrando ahora Los muchachos en los barrios Haciendo track Yo creo Que con dos mil pesos Yo puedo crear Un demo Oían del muchacho Que te cobra Ya son seis mil ahora Sí Están en seis mil Te hacen un track Que suena bastante bien Pero que lo hace El tipo lo hace Con computadora No tienen Mucho conocimiento De auto De unidad Eso El negocio No lo requiere Y luego cae Dentro de la La antiquísima forma De hacer negocio Comprar barato Y vender caro Entonces Si ustedes pueden ver Les invito A cualquier persona Yo hay una banda Que a mí me gusta mucho Y no es El mayor De los ejemplos Hay muchísimos Por un tema de cultura Que se llama Muse Búsquenlo en vivo Y olvídense de la música Y olvídense de la música Que ya es un tema personal La puesta en escena Que ellos hacen A nivel de experiencia Es millonaria Para que usted tenga Una experiencia en vivo Y tú paga Por eso En el ambiente de la música Que manejamos Que nos dicen Que pulula La puesta en escena Es pobre Pero tú pagas lo mismo Es pobre Tú pagas lo mismo Entonces La idea Tú no vas a pagar Lo mismo Por ver A coño A fácil Que ve Los pagan Por eso Que el negocio pulula Y la única forma De mantenerlo Es promocionando Que para ti es fácil O sea Todo lo que yo Pueda Fácil O sea Fácil a nivel técnico Y fácil a nivel práctico No lo es Porque Por un tema de negocio Mientras más oferta hay El precio baja Claro Es un asunto lágrico O baja el negocio Entonces En cada barrio En cada barrio Que tienen Cualquier cantidad De otros ejemplos Porque si no No existiera Hablo del tipo Dueño del colmado El de la lavandería La doña que rifa La tipa del salón El tipo El mecánico O sea Modelos de éxito hay Exacto Modelos de éxito hay Lo que pasa es Que como todo en la vida Que es persistente Es trabajo Y esfuerzo Exacto Y es gracias a la mano Y sudar Y ser consistente Y ir mejorando En tu trabajo Instruirte un poquito más En lo que tú haces Ofrecer un mejor servicio Es un proceso Que como la historia Del hombre Lo ha probado Lo único que Se mantiene Por décadas Es lo que es Trabajado Y pulido Con el tiempo La paja mental De ganarse la lotería Y eso Tú puedes ir Preguntando A Leisa Que se llama Leisa, sí Pregúntale A Leisa Ellos tienen Un letrero Ellos tienen Una pared Creo No sé si tú lo habías Lo tienen Todos los ganadores De los grandes Y un eslogan Cachi también No, pero lo que Tiene la pared Y tú le preguntas A ellos ¿Cuántos de ellos Tienen dinero Todavía? La mayoría Porque nosotros Somos expertos Desde nacer En gastar No somos expertos En producir Y producir cosas Solo se hacen Poco a poco Consistentemente Aprendiendo Y eso se queda En el tiempo Pero No es gastar Es saber invertir Hay una frase Que le Recomiendo A Toquebuke De Frank Underwood Muy buena Y hace un simil De un castillo En Versailles Dice De más de 500 años Dice Esto Es fortuna Y pone un apartamento En la quinta avenida De tres pisos Esto es riqueza Esta fortuna Va a durar 500 años Sin nadie Que la cuide Claro Si esto Deja un mes De cuidarlo Se cae a pedazos Claro La riqueza Se pierde La fortuna no Hay que saber Manejar Y es una realidad Exacto Es poder Si yo logro Minimizar Y hace un trabajo Ya ideológico Y debatible En muchos casos Pero si yo logro Minimizar La idea de desarrollo De trabajo De estudio Porque hay muchas voces Ahora mismo Que obviamente Y propiamente Se han agarrado Una debilidad Del negocio De la educación superior Para tratar de decir Que eso no Que eso no funciona Y demás Pero la verdad Es Que nada De esas cosas Que parecen fáciles O rápidas Son sostenibles En el tiempo Desde el Desde el Béisbol Ningún éxito Sin trabajo Es duradero Es duradero Tú tienes que pagar Derecho Se baja rápido Hay algo Hay algo Que se conecta Con lo que estamos hablando Y me gusta Donde ha derivado La conversación Porque tú hablas Del valor De la Que vio Tu papá En la educación Estando en un cuarto curso Cuando está 26 27 años Y el pana Dice No yo voy a cambiar Yo tengo que tener Un plan Primero Viajó Bueno Aunque fue a trabajar Él se dio La segregación Todo ese tipo De cosas Él se lo dio Él fue Se daba sus baños De color Y todo ese tipo De cosas Pero al punto Que voy Porque si hay algo Que yo he podido identificar En el primer día Que tuve el chance De escucharte Siendo un muchacho Y no yo estoy poniendo viejo Con eso No, no, no Ya somos contemporáneos Prácticamente Es que tú siempre En cada exposición Que tú haces Tú haces una exhibición De criterios Que llevan Obligatoriamente A uno poner A poner la mente A ejercitarse O sea A ejercer El pensamiento De manera crítica Crítico La pregunta Que yo quiero Quiero conectar Con lo que estamos hablando O sea Ese tono crítico Es consecuencia De ese padre Que Sí, sí Totalmente Que te dice Mira Tigre Tú tienes que hacer Lo que tú quieras Tú vas a ser arquitecto Dale para allá Pero tú lo dijiste En una frase Él me dijo Que yo tenía que ser El mejor Porque si yo soy el mejor El dinero va a caer Pero no mejor que nadie Sino mejor que yo Todos los días Se desfrazó Coño, qué frase Entonces Tony Tú sientes un compromiso No, espérate Para ya completar esto Tú sientes el compromiso Cada vez Que tú te pones Frente a un micrófono La necesidad De tú despertar Ese sentimiento Que tal vez tu papá Yo necesito Siempre he necesitado Que mis padres Se sientan orgullosos De lo que yo he hecho Porque básicamente Lo que yo he utilizado Es una educación De la casa Lo que yo he hecho Con mi vida es diferente Yo no tenía Ni el conocimiento Ni nada Mami le gustaba bailar Y cantar Pero ella jamás En la vida Se iba a dedicar a eso Y mi papá Que no tiene Que no tiene Tiene dos pies izquierdos Lo único era Que yo me sorprendía Como siempre lo vi Con un saco Porque eso fue lo que yo vi Papá llegaba con el maletín Se volteaba Y me preguntaba ¿Cómo fue tu día? Entonces eso a mí me marcó Porque como un tíger Que yo sé que el que paga todo Llega y se preocupa ¿Cómo estás? Dime Por lo que yo Como el día mío El tiempo que está atareado Llegando El tiempo que está atareado ¿Cómo fue tu día? Entonces obviamente Ya yo sé que A partir de ahí Y me lo han manifestado En varias ocasiones Que ellos entienden Que los valores Que inculcaron A nivel De trabajo constante De coherencia De De formación Todo eso Para lo que sea Que tú vayas a hacer Más allá de que yo No entienda O no sea Es lo que tú Lo has aplicado Y lo que es Chistoso En un momento Que tiene que ver Con lo que ustedes Comenzaron a hablar Desde el principio Pero tú Uno tiene que estar vivo Para verlo Cuando yo comencé eso En el círculo Que yo me movía Era una locura Porque yo vivía Cerca de por aquí Bueno yo nací Cerca de por aquí Cerca Detrás del aeropuerto De Herrera El círculo De donde yo me movía Lo veían como Que tú vas a hacer ¿Qué? ¿De qué se come eso? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Eso deja dinero Y esa frase Es una pregunta Y esa frase ¿Y tú vas al supermercado Con eso? No, claro Entonces La idea está Que después de muchos años La gente se cuadra Y me pregunta Tony, pero yo Yo nunca he oído Un escándalo De parte tuya Nunca Y en algún momento Y en algunas discusiones De casa Aparte de la vez De los pañales En alto de Chabón Y eso fue El país se quería morir Pero es un show Tergiversado Y luego Lo hizo Tulile Y ahora Entonces El caso está Que a partir de ahí Digo, mira Lo que pasa es que yo Independientemente Yo fui bien educado O sea, yo fui bien educado Más allá de lo que yo Va con eso Entonces A partir de ahí Oye, lo estás diciendo Bien educado Eso es Hay gente Yo fui bien educado O sea, más allá de que yo sea coherente Con esa educación O no Y yo trato de serlo En la medida de lo posible Porque básicamente La única forma de tú De poder Decodificar Ese golpeo informático Que tú tienes Sobre lo fácil El dinero Principios fuertes Sólidos De lo fácil De lo cuarto Que solo Hay una canción De 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 Phil Collins Que se llama Creo que De un disco Que se llama Two Sides O Three Sides Of Every Story Que habla Three Sides Of Every Story Que habla de un muchacho Que supuestamente Lo estoy parafraseando Lo va a atracar Y el tipo le pregunta Loco ¿Por qué tú tienes que hacer esto? Y el tipo le dice Loco Porque si yo no ando al mal No me van a respetar Una persona En la minoría Y no hablo necesariamente No Es una persona Que se sienta menos Necesita Necesita De Validación Validación De hecho Le pasa a cualquiera Y eso le pasa a cualquiera Cuando yo tengo Suficiente dinero O poder Para conseguirme Un carro de lujo Porque me gustan Eso creo yo Que me gustan Y me compro un Ferrari Cuando yo entro al Ferrari Yo compro La validación De la marca Para que me compense La mía Claro Porque yo me Más allá de que A ti te gusten Los carros deportivos Y tengas los cuartos Para eso ¿Por qué me pico Rispiando en un Peugeot? Porque No le importa La validación Porque la tiene Porque la tiene A nivel de trabajo Y obviamente Los carros En teoría Son De moverte Confortablemente De A a B ¿Por qué tú no viajas En América Te vas a ir privado? ¿Entiendes? Pero básicamente Tiene que ver mucho Con lo que La sociedad En la que Les desarrolla Y obviamente Cuando va bajando De categoría A nivel económico Eso pulula mucho En los medios Lo cual es Preocupante Porque Mucho trabajo Las familias De una madre No tienen puenta Encima de los muchachos Todo el tiempo Le dan un celular Para que se estén tranquilos Esos chamaquitos En el barrio Lo que están viendo Es a las figuras Que ellos veían Ellos veían Hace dos semanas O tres semanas Tirando dinero Para arriba Y que yo cuando Yo dice Lo que mami Me está inculcando Lo que mami Me está inculcando No está Y yo necesito Salir de esto ahora Tú sabes Cuando uno es joven Uno quiere Llevarse el mundo rápido Uno se cree Que puede subvertirlo todo Claro Y que yo tengo la idea Tú no estás Yo tengo la idea De cómo voy a ser cuarto Y todos se meten En eso Porque ven Que es asequible Porque ven Las figuras Que conocen Porque hablan Por el solo hecho De que hablen Las cosas que tú vives No quiere decir Que esas personas Tengan algo Que se pueda sostener Que se pueda Que se pueda sostener En el tiempo No digas Eso porque tú Se le venden Y me hiciste pensar El tema de los peloteros Y los artistas Y es verdad Estaba revisando Hoy en día Hay más paradigmas De referencia En Instagram O sea Un pelotero como Fernando Tati Jr. O Vladimir Guerrero Jr. Tienen menos seguidores Con un artista De segunda categoría Se hizo una encuesta Hace poco Oye Un tipo que son Famosos A nivel internacional Como Fernando Tati Jr. Que está rompiendo La maldita liga Pero una encuesta reciente Que se publicó Hace poquísimo O sea Hace dos semanas Y me lo está ahora lloviendo Entre el público Que está a punto De salir De la secundaria O sea Entre muchachos Entre Teenagers O sea ¿Qué usted quiere ser Profesionalmente En Latinoamérica? TikToker y Youtuber No TikToker República Dominicana Está en uno de los 10 países Donde Youtuber Es la aspiración La aspiración Sin embargo Sin embargo Cuando te vas A Canadá O te vas A países de Europa Cambia totalmente En el norte de Europa La mayoría quiere ser O Algo que derive Hace la ciencia O algo que derive Hace la educación Claro Porque No es mentira Que en Finlandia Y en Suecia La carrera más valorada Y mejor paga Dentro de la sociedad Es el profesor El profesor Y luego Se dice En el canal de Youtuber Quizá con la misma Actividad de contenido Que hay en Estados Unidos Hay que entender La circunstancia No estoy diciendo Ni que sea bueno ni malo Lo que está planteando Tony Es Que los paradigmas Van cambiando Y si en los 90 Tú podías ir a una escuela Pública Y preguntar ¿Qué te gustaría hacer? Pelotero Ah, pelotero Hoy Ese paradigma Ha cambiado Ha cambiado Y déjame añadir algo Que es muy interesante Sobre lo que dijeron Ambos Sobre Tatis Y tiene que ver Con lo que yo dije Ahorita también Si tú ves A Tatis Que es Un sinónimo De atleta Y Karim Marca de la MLB Marca de Big Show Exacto Todo, todo Primero Es Él es Como un ejemplo Que podemos discutir Después Como Lebron Como Lebron En términos de Tener Tener Las condiciones Sobretalientes Las expectativas Y que las cumplió Entonces Porque eso es muy difícil Pero lo que pasa con eso Es que vender Frente al bombardeo Que hay La figura de Tatis Que es un tipo Que se formó En una casa bien Que se fajó A Guayara Yuca Porque que ese hijo Fulano No No te vayas a éxito Se dijo Tú no vas a tocar Tú no vas a tocar No El hijo Mío No va a ser Porque es un negocio Que estamos hablando De Major League ¿Entiendes? Aquí está el talento Yo conozco al manager De los doy Y él te va a filmar Porque tú eres Mío No Aquí está el talento Entonces Las figuras De ahora Que han sido bombardeadas Con esto No pueden relacionarse Físicamente Con alguien Que lógicamente Ha luchado Y ha hecho Y tiene condiciones Probadas Por un Por un estatus Productivo Con la Major League Baseball Yo no puedo ver Porque yo no Como tú dijiste Yo no juego Seguo a pelota Yo no puedo aspirar Ahora yo veo A un A un desbocero Que Vive a dos cuadras De mi casa Y que tiene un video Con cuarto Y que dicen Que le fue bien Yo lo que digo Yo puedo ser esa persona ¿Y por qué no puedes serlo También tú? No, no, no Que yo puedo ser Esa persona No, estoy ligado Te voy a preguntar Ideología Ideología en la música Tú me dices a mí Que no te han hecho Propuestas De coño Dejame el rock Cántame esto Tírame esto Te dame un rap Y te va a pegar Te voy a pegar este tema La ideología Enfiltrada en la música Como Toquilla Ahora mismo Por cierto Al revés Me dio mi mujer Andaba con un outfit De Louis Vuitton Y invitada especial Madame Toqui Por Farrell Luis Señores En otra categoría Que ningún dominicano Ha llegado Pero Indudablemente Hay que revisar El background El antecedente El historial Tony Almond No tuvo la oportunidad De hacer canciones Comerciales Para ser más pegado Te voy a aplicar Cuál es lo que pasa Mira En mi caso No Para pegado No Para ir Te voy a Conectar con cosas Que yo he dicho Cuando tú Haces un negocio La forma Básica De hacer negocio Siempre es Comprar barato Y vender caro De ahí Buscamos toda la vuelta En mi caso Lo que yo hago A nivel técnico Y a nivel De producción Es caro Entonces En un momento Había un margen En la industria Que le podía sacar Beneficio a eso Más allá de que eso Haya pasado o no Ahora La idea es Que mientras más reducido Más homologado Más Estandarizado Estandarizado Sea todo Me da Muchísimo poder Primero Porque El proceso Me es más barato Lo vendo al mismo precio Y no hay tanto Pero es la tarde Es un McDonald's Entonces Si tú me das problema Yo te Te cambio rápido Porque ya yo lo tengo Todos los cantantes Y ahora A los raperos Le están diciendo Que usted no está cantando Usted no está cantando Usted está rapeando Si usted rapea Eso es Un don No Eso es rapear Eso es un don Respetado Y con mucha habilidad Toli Un abrazo Un respeto Para MN Que el dios del rap Rapear no es cantar No Son cosas distintas Son expresiones Son expresiones vocales Son expresiones Los raperos no son cantantes Los raperos no son cantantes No son cantantes Canto Alberto Vargas Cantar es una cosa Rapear es otra Rapear es otra Como hablar es otra Son formas de comunicación ¿Entiendes? Son formas de comunicación Eso es Hablar de raperos que cantan Hay raperos Ahí tenemos a Manuel Que él Tiene esa habilidad Hay gente que lo tiene Pero la mayoría La mayoría No necesariamente Ese es su fuerte Su fuerte Podría ser rapear Y muchos no lo hacen También No porque no quisieran Y dice lo más purista Que para ya poder ser más rapero No solamente es rapear O sea la rima Ponerle ritmo Sentimiento Interpretación Sino también Tu padre era un cantante Tu escribí Tu padre no cantaba Los dos son los dos pilares De los 90 Del hip hop Y los dos eran MCs Y raperos Extraordinarios Mitificados Por la forma en que En que murieron No eran cantantes No porque cantar Es otra cosa Es una discusión Que ya se dio Y se dio En la década de los 90 Y los primeros Que reclamaron No ser considerados cantantes Fueron los raperos Los raperos Porque es un arte Y una habilidad Durísima Que no Yo puedo contar Pero yo no puedo Esa concepción De que Hay vainas que son Oye La idea es La idea es Mientras esos conceptos Estén ligados Y no se distingan Se mantiene la idea De que yo Puedo hacer eso Pero ¿Se lo han propuesto? No De proponérmelo De proponérmelo Me han propuesto Muchísimas cosas Pero yo Para poder Para poder ilustrar mejor Lo que tú Quieres decir Que tiene buen punto Normalmente Cuando tú tienes La posibilidad Como te dije De homogenizar el producto Homogenizarlo Un elatado Todo el mundo igual Un elatado Todo el mundo igual Entonces ¿Qué te dicen? Cada vez que tú Haces un producto De eso Tú puedes venir Con el desarrollo Maduro De un MC Que yo No, bájale algo Tiene demasiadas letras Tú le puedes preguntar Al lápiz Que él No ha salido todavía Pero me comentó El director De un comercial Que se habló De un documental Que se hizo Sobre la música urbana Dominicana Hace muchos años Y no lo consultaron En el NAPO El neto El neto alemán Fue a mi casa A entrevistarme Y me comentó Hablábamos sobre esto Y él me dijo Loco Ellos mismos Que son pilares De la música Urbana Que son grandes MCs Que son grandes raperos Que se consideran Grandos raperos Que lo han probado Cada vez que hacen algo Haciendo ganas De su habilidad lirical Y interpretativa El público mediano De ahora No le pone mucha atención Porque es mucha información Nos gusta O sea En el rap Hay excelencia De la lengua Hay una excelencia Que tú puedes combinar Todo tu bagaje cultural De barrio Con todo el bagaje cultural De los siglos De tu lengua Que sí Que es un rap Como poesía Claro que lo es Es poesía urbana Y hay una habilidad Y hay una habilidad Para eso Pero volvemos al negocio Exacto Lo es De hecho Se ganó Se ganó El rap Es poesía Pero oye Se ganó El premio Nobel De literatura Kendrick Lamar Hace 4 o 5 años Sí pero Mira lo que escribió Kendrick Lamar Pero él es un MC Una crítica social De la categoría Pero él es un MC Él es un rapero Entonces Lo que te quiero decir Con eso Es que al final del día Si yo Mantengo El nivel básico Del atractivo La gente Obviamente Va a consumir Eso más rápido Pero también Me da poder Para decirle Al que viene Con idea loca Decir Eso no va a vender Dime a ver Bájale dos Incluso gente Que tiene más capacidad De decir una historia Porque siempre Como yo vengo De un barrio Mi discusión es Que los elementos Que florecen Yo sé que no es culpa De ellos La privada No es un barrio No 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 Yo soy de la Herrera Nací Nací y fui criado Me mudé A los 15 años Con ese tamaño La idea es Que si yo puedo Mantener La idea De lo simple Voy a Tener adeptos De ambos lados Pero si hay un tigre Cabeza caliente Que te está leyendo A su mismo A Edgar Allan Poe A Juan Boe Y le gusta el hip hop Digo Pero acá Pues yo puedo Combinar Y vengo con una cosa Que haga Indefectiblemente Porque eso va a pasar Cuando tú lees Se te abre la conciencia Entonces Es inherente Que lo que tú vayas a decir Tendrá que ver Realmente Con lo que tú ves No con lo que vaya a ser Solo entretenimiento Porque puede ser entretenimiento En una parte Entonces si eso sucede Si eso sucede Si pasa el milagro Como le pasó a Da Vinci Como le pasó a mucha gente Que alguien por encima de la onda La pegó Después de muerto Y después la sociedad Lo incorporó Si eso pasa Después decimos Tú eres de los de nosotros Pero mientras tanto Todo el mundo Todo el mundo Que quiso hacer algo Y que pudo hacer algo No pudo Va a ser lo mismo Porque el estatus Necesita Que tú mantengas El discurso Para ti ¿Cuál es El exponente urbano Más talentoso No más famoso Talentoso Que tú dices Mierda Ese tipo la tiene Ese tipo loco Mira la letra Para ti Mira yo No soy Yo antes Hacía mucha comunión Con la gente Del hip hop De este país Cuando comencé Sin amistad No 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 Me recibo que yo Porque me gusta el hip hop Y fui juez De la batalla De los gallos Por 8 años Fui juez Sin cantar hip hop Sin cantar hip hop Por como evalúo Porque yo Sé de eso O sabía Tú estás pulido Siendo juez De los 90 Exacto De los 90 No pero es verdad Porque es que En los 90 Hubo un montón De competencias Claro Exacto Y la idea era Y la idea era Lógicamente Un exponente Que manejara el lenguaje Y que pudiese competir A nivel internacional Sin necesariamente Manteniendo un mensaje Y una coherencia Sin localismos Porque no podíamos Hacer gala Tú no podías venderlo local A internacional A decirle cualquier Parate Entonces Para ti Para mi gusto Particular Porque yo digo El señor decano 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 para mi Es el epítome De un gran MC Decano Y un gran lyricista ¿Por qué? Porque él incorpora Todos sus conocimientos Sobre el hip hop Y lo escribe De forma monumental En todos sus Trabajos Obvio No vive de eso No vive de eso Bueno la vez Que yo lo entrevisté ¿Fue en saco Que iba para el trabajo? Claro Porque él es Profesor De De Cosas de computadora De De informática De informática Decano Y trabaja en una empresa De eso De hace muchos años Pero él es Hip hop Y su esposa Comunicadora Más que lápiz Más que Musicólogo Más que Toxicro Más que Más que Más que Más El trabajo Que él hace Para mi Para mi gusto Es mucho más Elaborado Mucho más Elaborado Y yo creo que Todos los demás Tienen la misma capacidad Solo que Hablan de lo que De lo que quieren Y pueden En el momento De hecho Hay una canción Que te la recomiendo Que es entre el lápiz Y el decano Que se llama Tres elementos Tres elementos Que hablan De la habilidad Y de la historia Del hip hop Para ellos Utilizando los elementos Como el aire El fuego Y todo eso Es Educación pura Por eso que lo hacen Hicieron esa canción Para demostrarse Sin embargo Esa nunca la conocí Claro Porque no se pegó Porque no se pegó Porque Por lo que te estoy hablando Demasiada información Y obviamente La gente que está En el negocio Y siempre les tiendo Una mano A todo el que está Haciendo negocio Que yo lo entiendo Comprar barato Para vender cargos No están en eso Para evitar Que no es malo No yo no digo Que sea malo Si yo entiendo Si yo entiendo Si yo entiendo Que mi público O el público Al mi mercado No tiene No por culpa mía La capacidad De discernir Cierto tipo de mensajes No me van a consumir No 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 Tampoco diga eso Porque se ve discriminatorio Lo vuelvo a decir Para que tú lo escuches No diga eso Si yo entiendo Si yo entiendo Como negociante Que mi público Al que me voy a referir No dije que serán vacas Estoy diciendo Que no tienen la educación Para discernir Lo que yo estoy diciendo Más allá de que le guste o no Yo no voy a subsistir Nadie me va a escuchar Tu público es más especial Que otro No es menor Es menor En el caso de Es menor Tú hablabas ahorita De la conciencia Y yo creo que ya Con esto podemos ir Ya poniéndole El colofón a esto De verdad Que habla contigo Uno sentarse Te voy a dar charla Te voy a dar charla Pero la cuestión es El Tony Almond Consciente a nivel social Porque yo siempre He identificado en ti Que tú eres un crítico De la clase política Sin importar el color Y no tienes complejo En decir lo que tú piensas Y uno ahora Se ha cerrado En unas ciertas discusiones En República Dominicana Últimamente Con el tema de la educación Lo hablamos aquí En uno de los programas Que estamos diciendo Pero que es lo que está pasando Es que hemos gastado Todos los 25 mil millones De dólares En 10 años Y todos los días Pasan más vainas de escuela Matan un jovencito Unos chamaquitos Le entran a Tubazo Y lo tiran por una escalera O sea Cómo la sociedad Se está deformando Y Cuando tú oyes Los políticos a hablar Yo Ahí soy crítico También de la sociedad Que se ha sentado Como tú decías ahorita Que sean buenos Ejemplares los demás Que yo no voy a hacer nada Para que esto sea mejor Me voy a quedar siendo El mismo problema Socialmente Viéndolo desde la grada Tú ¿A qué tú le atribuyes Que nosotros tengamos Los síntomas Que estamos Identificando hoy en día Y que la cosa No tenga perspectiva De mejorar? Mira yo ¿Es culpa 100% No, 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 no ¿Somos nosotros Corresponsables? Sí Es un asunto De cuota de responsabilidad El tema Es saber cuál es tu cuota De responsabilidad En lo que sea Que tú hagas Todos tenemos Una cuota de responsabilidad Pero Como ustedes comprenderán Tirándole dinero Un problema No necesariamente Se resuelve Mierda ¿Entienden? Mierda ¿Por qué? Porque nosotros hablamos De la clase política De este país Y a mí las discusiones A nivel genérico No me gustan mucho Porque deshumaniza El punto Sí Los políticos El gobierno Muy abstracto Es un tigre Que tú conoces Diez tigres Que tú conoces Entonces Esas personas Incluso los profesores Tienen una forma De llamar la atención A nivel económico Que está bien Y funciona En todas las áreas Yo pago mejor Y tengo más gente Que van a aplicar Eso no quiere decir Que la gente que apliquen Van a estar preparados Para ello Porque el problema Es aún mayor Desde que nosotros Que estuvimos En la lucha Involucrados En la lucha Del 4% Nos encontramos En par de eventos Claro Desde nosotros Se nos criticaba Porque no Que todos esos cuartos Es que esa es Otra discusión Lo que nosotros Estábamos tratando Era que se Se aplicara la ley Luego La forma Y los problemas Que nos vamos a encontrar Es que la mayoría De la gente Que iban a aplicar Y que iban a tener Mejor trabajo No estaban bien Educados ellos Entonces Iban a necesitar Una generación Completa De esto Para que gente Saliera de ahí Ahora Como te dije Hace un rato Hay que tener Todas esas perspectivas En la mano La educación Es casera En estas instituciones Te forman Y te instruyen Pero si tú no tienes Educación en tu casa Es difícil Que tú Bueno Pasa un curso Y lo archiva Pasa otro curso Y lo archiva O lo que sea Pero eso No modera La visión Que tú tienes No altera La visión Que tú tienes Sobre el mundo Porque tú vienes De un lugar Descompuesto No tienes Figuras De éxito A veces Padres Y padres Ausentes Presentes Que son De lo que Entienden Que tienen Que darle Al hijo Entonces Obviamente Ya eso Se escapa De lo que La escuela Per se Puede lograr Porque también El trabajo Por eso que digo Nuestra cuota De responsabilidad Dentro de lo que podamos Y lo que tenemos Hemos tenido El cáncer Dentro de lo que tenemos Porque es una sociedad Yo no puedo Responsar por todo Exacto Yo creo en mi hijo Para que Exacto Yo creo en mi hijo Ese es tu trabajo Mi trabajo es crear Muchachos Para que pueda Funcionar Funcionar Y deje su impronta Pero realmente Eso es lo que pasa Ya nosotros Tenemos en nuestros lugares En los lugares sistemas Para tener mejores profesores Pero la materia prima Que aún nos queda No es la mejor Entonces Se necesita tiempo Y la mayoría De las cosas Que funcionan Tienen que irse Privilegiado Tú fuiste Lo fui Tengo que decirte Lo privilegiado De un hogar Semifuncional Lo fui Lo fui Porque tuviste problemas En su casa Lo fui Porque tuviste mamá y papá Ahora Tú hablas teorista Y hablamos de ideología En general En la música Y el tema de padres Y madres Tony Almond El católico Sí O sea Tú crees en Dios Sí señor Tú crees en Dios Sí O sea Tú crees que Luego de morir Hay una existencia Posterior Y te lo enfatizo Yo lo creo Biológicamente Que el cuerpo El apagón Se apagó Tú crees que Hay un ser Posterior Sí yo lo creo Que no hay nada malo Con creer Y cómo tú haces Música rock O lo que se suponía antes Creyendo En Dios En la iglesia Porque Porque El que Mi conocimiento O mis sentimientos Espirituales O religiosos No tienen que ver Con mi visión social De hecho Van de la mano O sea La vocación de servicio Que yo tiene Yo la aprendí En los grupos De la iglesia Yo la aprendí ahí Te voy a Para los hondos ¿Qué tú piensas Del tema ahora Del movimiento LGBT La transexualidad Homosexualidad Que mujer Puede ser hombre Puede ser mujer Los niños Puede ser Que niños puedan operarse Tony Alman El tipo más Antisistema Revolucionario Super hardcore ¿Qué tú piensas de eso? Bueno mira En el tema En los temas Que tienen que ver Con sexualidad Yo siempre me abstengo De opinar No porque lo tenga Que no entiendo Que no entiendo De un niño No no espérate Déjame acabar la idea No entiendo Entiendo que eso sea Que eso es básicamente Una decisión de cada quien Ahora Lo que sí Es complicado Y eso lo he vivido En otras áreas De la educación Es que La educación Sexual Debe venir Clara Desde tu casa Para que cualquier idea Que pueda ser confundida Se pueda Analizar Pero que le digan Permiso Vete para el carajo Es que yo no sé Con lo que mi hijo Se va a encontrar en la calle Pero que cualquier idea Que puede ser mujer Está bien eso Es que eso Todas esas cosas Siempre han pasado Siempre El problema es que Se puedan discutir En la casa Buscando El bienestar Del chamaquito Porque hay mucha gente Por ejemplo Te pongo un ejemplo Básico Algún profesor Te dijo Que tú podías ser mujer Eso no era Lo que se hablaba En esa época Pero en mi casa Tampoco se habló De sexualidad Y a mí me hizo A mí tampoco Yo aprendí en el lido Yo aprendí con mi mamá Yo aprendí en el lido Yo me llevo un motel El lido El lido Era un Había que se pate plástico Y vende El zapato plástico Así me mito Pero básicamente Esas cosas Se están dando Porque Muchas de nuestras sociedades Mira la mayoría De las cosas raras Lo que mueven Mi criterio Un hombre puede ser mujer Tony Yo no digo A nivel Conceptual Eso está erróneo ¿Por qué? Porque yo no puedo Desear ser algo Que yo no he sido nunca Wow ¿Te entiendes? Mark Walsh Mira esto El documental de Mark Walsh Que es una mujer Dice Yo no puedo ser algo Que yo no he sido nunca Ah bueno Yo nunca No, no Eso es lo que yo pienso No, no Esto es un periodista Investigador Green El que tú El que tú Por un parámetro social Porque lo existe O sea Uno existe Uno existe Uno existe Dentro de un órgano Que está vivo Y siempre van a haber Muchísimas cosas Pero yo lo que digo Es mi percepción Es que Aunque yo entiendo Que tú te sientas Diferente Y yo no sé Cómo tú te sientes Por eso lo respeto Como adulto Y lo respeto Mi problema está Cuando Tu postura Imponerme a mí No, pero no Te déjame explicar Cómo imponérmela a mí Yo lo que veo Poco probable Es que la conversación Progrese Si tú Me estás diciendo A mí Cómo verte Y como yo te estoy Te estoy viendo Es una Algo que tú tienes Que asumir Como algo que no es Que no es ofensivo Ni particular Es como Yo te veo Entonces A partir de ahí Tenemos Es como una obsesión Con controlar Como yo me siento La mente Y la percepción Del otro De una forma casi Yo entiendo Toda Obsesiva Es normal Y por eso Que es lo que yo digo Que las discusiones Estas para mí Me parecen absurdas Por eso que hablo Todas las discusiones Todas las posturas No, no Te estoy diciendo Te estoy diciendo Lo que me parece Tú me preguntaste Me parecen absurdos Porque yo entiendo Que tú te puedas sentir Todo lo diferente Que el mundo Claro que no lo es Por eso que estoy diciendo Tú haz lo que sea Como siempre Y eso viene De mi principio católico Mientras eso No afecte A terceros Tú puedes hacer Lo que tú quieres Mientras seas adulto ¿Por qué? Porque mientras seas un niño Eres una bomba de tiempo Que vas a estar Cambiando de idea Y vas a estar expuesto A muchísimas cosas Y yo como padre Debo estar Tranquilo De que cualquier cosa Que mi hijo O mi hija Este Porque como yo le di un celular Yo no sé Lo que yo estoy viendo Yo no sé Lo que ellos están viendo Yo tengo que tener La capacidad Y la La posibilidad De que Papi ¿Qué es un transexual? Es una persona Pregunta a tu mamá ¿Qué es un transexual? Bueno Es una persona Que nunca ha sentido cómoda Cuando le hablen Como hombre Siendo Porque él Él siente Que él es otra cosa Porque lo modelo Que él ve de hombre No es lo que él hace Entonces él entiende Que él debe ser mujer Por una lógica aplastante Porque no hay maná Pero realmente Ese no creo Que sea necesariamente La respuesta Pero eso es el camino En que se embarcan Entonces Eso Como adulto Yo lo puedo entender Y si les funciona Perfecto Porque eso No me afecta a mí El tema está Porque mi hijo Puede escuchar Muchas aberraciones Y los dejo Con esta Preocupación Que es muy nuestra Muy nuestra Más allá de Discusiones internacionales Que se vayan Muchos de nosotros Los varones dominicanos De clase media Nos rehusamos A hablar De una realidad Que nos atañe Y que tiene que ver Con nosotros Y es que muchos De nosotros Fuimos violados Violados Es verdad De la mano De nuestros propios padres Que nos llevaron Ande un cuero Para que aprendiéramos A ser hombrecitos Permiso Permiso Eso para mí No fue una violación No, no Permiso Eso es Eso es para discutir Eso es para discutirlo En grupos En grupos De tres No, no No, no Permiso En cultura Está más Permiso No estoy justificando eso Yo no me siento violado Por eso Y si de verdad Los papás llevaban a uno Claro No es mentira No es mentira Pero yo no digo Y eso es mentira Alberto Pero entonces ¿Tú te sientes violado? ¿Tú te sientes violado? Bueno es que No ¿Te sientes violado? No La cultura Pero la realidad Es que yo no Otro hombre Me envió la mía Es que yo no tuve Yo no tuve que pasar Por eso tampoco Como dice él La idea es que La idea de sexualidad Con la que nosotros manejamos Ya viene distorsionada La de nosotros Ya viene distorsionada Desde el principio No se te aupa A que tú tengas Una relación sexual Saludable Para probarte Para probarte Que tú eres un hombre Para probarte Para probarte Y eso crea Y eso crea Muchas frustraciones Y también Y también Dudas Porque si no te gustó Y es traumático Tú a lo mejor piensas Que tú eres gay ¿Cómo así hermano? Algo forzado ¿Qué tú quieres averiguar? ¿Cómo que algo forzado? Tú fuiste Porque tú Tú eliges lo que tú quieres Pero ven acá Tu papá te llevó de la mano O sea hay una sociedad Yo no sé si eso se practica Pero por Dios En Rusia En Asia Arabia Yo estoy de acuerdo contigo No porque ese es el argumento Ad populum Porque lo hagan todo el mundo No significa que está bien No yo no digo eso No estoy diciendo eso Alberto No pero espérate 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 En el contexto Que nosotros estamos hablando Si estamos diciendo Cosas tan elementales De que De que Una persona A cierta edad No puede decidir Eso implica que tampoco A cierta edad Otro no puede decir Contigo con cosas tan elementales Como esa Como esa Y yo si entiendo Que tal vez por un tema De cultura De generaciones pasadas De que así era antes Uno ha ido evolucionando Como sociedad Claro Y tenemos que estar de acuerdo Exacto Es lo que digo Uno no justifica Esa inducción Esa forma de inducir No es la mejor Porque te voy a contar algo Y tú diste en el clavo Yo tengo amigos Que vivieron esa experiencia Con sus papás Con sus papás Y son personas Que han tenido Que luego de adultos Ponerse manos De terapeuta Para poder Lidiar con ese problema Porque al sitio Que lo llevan Es que tú no estás Supuesto A tener sexo De la mano A poca edad A infantil Con una adulta Hay niños De 14 años Que están signando Las escuelas Y que tu papá Te lleva Pero ese es un proceso Con carajito Los niños pueden Porque el papá no Claro El papá no te puede El niño puede signar En los viajes de promoción Con 15 años Pero el papá no No puede llevar a su hijo Es que es un desarrollo Normal de los chamaquitos Yo no lo puedo llevar Con un adulto Que es una violación Eso es una violación Cuando un adulto Es una violación Aupada por los padres Que sea culturalmente Estado en una época Eso no lo hace bien Y es parte De los Si la conversación Que estamos teniendo Hoy en día Gira en torno A una serie de temas Que ponen en el centro De todo el debate Que hay cuestiones Que esencialmente No están acorde A la edad que se tienen Yo creo que lo que tu pones Sobre la mesa Da la razón En el argumento inicial Claro O sea Mientras sea adulto Mientras sea Es que una cosa Que yo como padre Tenga esas conversaciones Conmigo Incómoda Hay que tenerlo ¿Por qué tu quieres Que tu vas a aprender A montar bicicleta? Si tu no decís Mira amigo Para no te caigas Te vas a romper un pie ¿Quién lo enseña? Yo aprendí solo Yo aprendí solo Bueno Mi primo Mi primo fue a mi casa Yo aprendí solo Pero está bien Hay gente que necesita Que le agarren la bicicleta atrás No dije Yo no lo necesité Estamos hablando De esa solidaridad No de montar bicicleta Exactamente Sí, pero Tony Que un padre Yo amigo Un niño se supone Que monte bicicleta No que tenga sexo Con un cuero O sea Tú vas a discutir eso Y no lo vas a hacer En su vida Cuando sea adulto Ojalá y nunca tenga Que pagar por sexo Y si yo no le he dado A usted Es ese año Tú le estás enseñando Que por el sexo Se paga Eso es lo que tú le estás enseñando Él lo sabe Él lo está pagando No, Tony No Tony Hermano No, no Ya finalmente Darte las gracias Hablar contigo Es bastante Bastante interesante Y de verdad Es que Estas oportunidades Que le dan a uno mismo De ponerse a prueba Con lo que uno piensa Yo te lo dije al principio Hay criterios Con lo que Necesariamente Yo no voy a estar De acuerdo contigo Pero escucharlo Siembra la semilla De la duda Y pone a uno Entonces A cuestionarse La idea La idea De uno Tener la capacidad De ver las cosas En diferentes ángulos Y ver cómo uno Está metido en eso Cómo uno es parte Después la gente Tú decides Si tú haces algún ajuste O no Pero de que tú Estés claro Ah, por esto es Pero tú sabes Qué es lo que a mí Me resulta extraño Que tú eres Un tipo Y este es mi comentario final Tú eres un tipo Que en el entorno Que estás rodeado Debería de estar Más permeado Por estos convencionales Lo que hoy es convencional No, los progres Lo que hoy es convencional Y tú eres un tipo Que eres un híbrido De muchas ideas Pero son ideas Como que van agarradas De la mano Una de la otra De forma coherente Y tú no has No te ha dejado aplastar Por ese Por esa corrección política Que se ha impuesto Incluso Esa homogenización De ideas Como que tú eres Si tú dices eso Tú eres progresista Si no Tú eres conservador Si no Simplemente Elimina la discusión En la discusión Siempre estar Debe estar Debe estar dada A que Ven acá A lo mejor tú no lo has mirado De ese punto de vista Y como yo te veo Como un símil Yo Te digo Bueno, este tipo Tiene la discusión Y la forma de explicarme Déjame ver Por qué tú piensas Te llevaron a ti A inaugurarte No Y yo sé Cómo tú hablas De esa experiencia Porque muchos amigos míos Lo llevaron Y tú no lo sufriste Pero ellos sí Y tú eres Tú eres el que Abogado de ellos Sí Son mis amigos Ah, bueno Está bien Tú, Tony, hermano No, no Es un placer Tú sabes que Siempre pasa Que hay alguien Que descubre Yo Yo tú República Dominicana Escúchame la molestia Tú y yo con Tony Es parte De hacerlo Controvertido Y realmente Y realmente Queremos dar las gracias A los patrocinadores Del salón Porque lo que nos dan No hacen los tubi Pero tú sabes Que Pedro se pone Siempre en la defensiva Como buen abogado Litigante No digas eso, Alberto No digas eso Como buen abogado Litigante ¿Te llevaron a inaugurar a ti? No, nunca Ah, pues ¿Ustedes pueden hablar? ¿Nos pueden hablar De lo que no saben? Sí podemos Ah, bueno Ya ¿Te llevaron a ti? Sí Gracias Tony La rosa derecha